¿No te has preguntado cuál es el papel del coronavirus en el plan bíblico o en el plan de Dios? Este día quiero hablarte un poco acerca del tema. Bienvenido a lo que la Biblia dice. Una de las cosas que debemos saber es que antes que el anticristo aparezca, el plan económico o la economía mundial ha de caer. El mundo será afectado en cuanto a la salud. El mundo será afectado políticamente. El mundo será afectado económicamente y surgirá la necesidad de que haya una persona que presente respuestas a las necesidades que el mundo tenga. Pues esta enfermedad contribuye a la aparición del anticristo y quiero demostrarte en qué. Si te has dado cuenta, el coronavirus ya está afectando la economía del mundo. No solo está afectando el aspecto de salud, sino también el aspecto económico. En cuanto a la salud, podemos ver cómo muchos hospitales se están viendo sobrecargados de enfermos. Hay lugares donde no se alcanza a solventar las necesidades médicas que los enfermos tienen, pero también el aspecto económico es drástico porque los países están sacando de sus arcas hasta lo que no tienen para poder atender a estas personas. Eso en determinado momento llevará a colapsar la economía de los países, mayormente de aquellos países que son tercermundistas. Si a esto añadimos que hay países como el mío y el salvador, donde se están cerrando empresas o pequeños comercios para que las personas no lleguen ahí a afectarse, se están cerrando restaurantes, ventas de comida, ventas de granos. Estas personas en algún momento se van a quedar sin empleo, van a tener que despedir a sus empleados, van a tener que cerrar sus empresas y que aunque a futuro en algún momento llegue a restaurarse la economía y desaparezca este virus, pues la gente va a quedar en quiebra. Las personas que se manden a sus casas no van a tener que comer porque no va a haber dónde comprar. No van a tener cómo adquirir la comida porque no van a tener dinero. Y los empresarios al igual no van a tener cómo restaurar de nuevo sus empresas. Si vemos este panorama, hermanos, y que lo estoy planteando quizá un poco suave, cuando esto suceda, porque aún no hemos visto lo peor del coronavirus, cuando esto suceda, habrá la necesidad de que los gobiernos presenten una solución viable a las necesidades de la gente. Y aquí se ve la necesidad de que aparezca un hombre que le ofrezca soluciones a las personas. Ese hombre será el anticristo. Lo que hoy estamos viendo bíblicamente se conoce como principios de dolores. Estamos atravesando principios de dolores. ¿Qué significa esto? Que solo es el comienzo, solo es el inicio. Llegará el momento cuando esto vaya arreciando y arreciando al punto que se vuelve insostenible. Cuando eso suceda, la iglesia será arrebatada y se va a ir con Cristo. Pero este mundo quedará en un caos. Y ahí aparecerá el anticristo, el cual ofrecerá soluciones a las personas y comenzará a resolver los problemas de la gente. Y durante tres años y medio, prodigará paz al mundo. Y todas las personas lo van a aplaudir, lo van a elogiar. Pero pasados esos tres años y medio, de paz y alegría, surgirá la bestia que hay dentro de él. Y comenzará a hacer guerra a los santos, de los cuales la Biblia habla, que es el pueblo de Israel. Y comenzará a subyugar a las naciones. Prohibirá que la gente adore a Dios. Prohibirá que haya otra religión porque solo querrá ser adorado él y a nadie más. Ese es el panorama que esta enfermedad está abriendo. No estoy diciendo que eso viene inmediatamente. Este es un preámbulo de lo que va a venir. Esta enfermedad es un principio. Luego puede venir otra y luego otra y un terremoto o cualquier otra cosa que va a devastar la economía más de lo que ya está. Y va a abrir al anticristo el camino para que aparezca como el personaje que va a resolver los problemas de la humanidad. Dicho esto, hermanos, puedo decirte que si tú eres cristiano, esto no te tiene que preocupar o asustar. Porque cuando esto arrecia, la iglesia se habrá ido. Pero si tú no eres cristiano, debes prepararte. Debes recibir a Cristo en tu corazón porque los días que vienen a esta humanidad son peores. No viene nada mejor. Son días difíciles, días de dolor, días de tristeza. Y aquel que no esté preparado lo va a tener que sufrir. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, prepárate. Porque el Señor te está llamando. Estas son señales para que aquellos que no conocen al Señor se vuelvan a Él y lo reciban como único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga.